Y... seguimos inmediatamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos acá? Este... ¡Uh! Esta es la zona safe. Tengo Don Moco ahora. Ahora mi pregunta es cómo con... Chetumare? Agarro la de abajo. Que claramente no va a ser esa la... A ver... Ya, no hay ningún problema con eso. Con esto sí van a haber problemas. Con esto sí van a haber problemas. Así que... Ah, calmado. Simplemente te voy a bajar un poco. Oh, conchetumare, ¿dónde está el...? ¿Dónde está el...? Eso, po' bueno. Te voy a bajar acá. Me piensa que tengo que dejarte ahí. Para una weá que tengo pensado. Entonces... Chucha el de abajo también, po' bueno. Casi la cago. Pero... ¿Cómo lo voy a mover? Si está ese buen... Hueyando ahí. Ah, puta que se ve bueno. a este importa mucho, así que le vamos a tirar el rinconcito y este supongo que hay que cerrarlo ya ahora voy a necesitar ¿cuánto más? vamos a llevarnos este para la parte de abajo y de hecho voy a necesitar uno más porque estoy cachando que el último que hay que comerse es el de abajo por las calaveras si, de eso estoy si, ya, no está fácil esto tengo listo lo que tengo que... ya tengo pensado lo que hay que hacer está so easy ya y con este último de acá tengo que taparle el paso a las calaveras antes de seguir voy a comerme los dos corazoncitos porque ya no vamos a volver para acá bajamos y dejamos aquí comemos tranquilamente el corazón y tranquilamente vamos a por nuestro tesoro que tenemos acá estos tipos que se mueven tenemos para pasearnos por donde queramos así que exploremos tenemos cinco corazones por si acaso ¿cuál sería el último? no tengo ningún... ya, si no tengo ningún POU eso quiere decir que el último debería ser el de arriba pero si tengo moquitos si estos tipos me dan moquitos para empezar esto me debería dar moco sí o sí es obvio y la cagué ya ah no, pues puedo ir por acá el problema está... todos deberían darme dos mocos dos si mis matemáticas no fallan todos deberían darme dos mocos de hecho este hueón puta no sé hueón creo que este tipo creo que este tipo oh, calmado ya suponiendo que todos tienen dos mocos ajá ajá no es necesario no es necesario ya perfecto para poder pasar tengo que obstruir a este o matarlo y la única forma que tengo... ya definitivamente el de arriba es el primero que tengo que tomar de eso no hay duda ya ya está complicado ah no debía haber hecho... bueno, ¿por qué no se mueve para el lado? no sé si tengo que ocupar este... no sé si tengo que ocupar este... No, si, ¿para dónde lo voy a mover? No, este no lo voy a necesitar, así que lo vamos a dejar ahí, por ahora. ¡Ahhh! ¡Uno, dama! ¿Qué? A ver, deja revisar otro. Deja revisar este. Puta. Primero tengo que comerme este. Dejémosle ir nomás por mientras, así que es para cachero algo. Ya este da. Era obvio que tenía que dar. Que también da. Y ahí ese no da. Entonces el de arriba a la derecha y el de abajo a la izquierda da. Ya, perfecto. Entonces no todos dan. Por lo que no sé qué chucha hay que hacer ahora. Que después como subo. No, 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 no. No es eso. Porque el único lado para subir. Es por acá. Y va a estar este weyón. Este weyón weyándome. Y no puedo dispararle de frente porque... O si puedo. ¿Puedo, por ejemplo, llegar acá? ¡Dispararle, pa! Y bajar el tiro. No, creo que ya sé que hay que hacer. Ya. Tengo... Más o menos planeado. Primero que todo, este tipo, por precaución, no me tiene que estorbar. Y voy a utilizar análogo porque creo que lo manejo mejor. Ya. Si, análogo. No. Entonces ahora tengo cuatro. Después me van a sobrar dos. ¿Qué tiene que ser el próximo? ¡Noooo! Bastardo, muleado. De hecho, no necesariamente tiene que ser arriba. Puede ser en cualquier lugar de aquí, si total no me va a molestar, muleado. Ya. De hecho, muleado, puede ser ahí abajo todos. A ver, hagamos la prueba. Primero éste. Ahí no me va a molestar. A ver, calmado que no me comí de esto. No. 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 Mi. No. Mi. No. Voy achar. No, no, no. No, no, no. Si no me quiero complicar tanto las cosas, voy a buscar otra forma. Podría dejarlo acá, perfectamente. Luego hacer piun piun. Comerme eso. De hecho, sí, bueno. Hay una forma mucho más fácil de comer tanto huevo. Y eso voy a hacer. Ahora. Está acá nomás, ¿no? No hay problema contigo. Lo que necesito hacer es primero este, después el otro. Vamos a ver si me da el tiempo. No, no me da. Tiene que ser solamente uno. Entonces, wow, da que paja. Voy a tener que llevar a ese buen parrío. Quiero que me estorben lo menos posible, así que por ahí. O de nuevo, bueno. Voy a tener que usar. Voy a tener que usar. Ah, pero me lo pude despitear, güey. No te haya tomado este en consideración. Uh, menos mal que lo guardé, me dije que me iba a pitar al de abajo. Bueno, perfecto. Me había tomado ese buen en consideración, me iba a sacar la chucha. ¿Y aquí qué tenemos? Ya, me está muerto, muco. Ya, sin pensar primero, a ver qué pasa. Tenemos dos mocos acá, aquí no podemos agarrar ninguno. Así que, lo único que puedo hacer acá es... Ah, ya caí. Ya, sin pensar. De nuevo. Voy a jugar con flecha ahora porque tengo un poco más de... Y no más, hombre. Eso no da moco. Eso tampoco da moco. Hay que romper dos. O sea, no, hay que romper una, güey. Obviamente, yo creo que tiene cereza. Pero en cuanto la rompa me van a masacrar, pues bueno. Que si rompo acá... Uh, 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 uh. No, me da tiempo para esconderme. Entonces... Para que si la rompo por acá, instantáneamente muero. Ahora, si la rompo acá... Ahora sí. Ah, si alcanzo a esconderme. Sí, 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 sí. Si alcanzo. O sea, pero como... Como me como las otras dos... Eh... Tenemos un gran problema acá. Yo no me estoy enterando. A ver... A lo mejor los de arriba sí dan moco. Los que están arriba de la... ¿Cómo se llama gatita? De la... Venga, venga. De la estatua. Eh... De hecho, ¿para qué mierda voy a utilizar esta güera? Hagamos la prueba. Si estas mierdas tienen moco. De la... De la... ¿Como... Lo que estoy viendo no. De la... De que... De la... De la... ... De la... ... ... De la... ... De la... ... ¿Aló? Jajaja... ¿Aló? Uh, qué hueá, weven. Estoy atrapado, weven. No puedo hacer nada. Oh, pero qué chucha, weven. Me explota la cabeza, weven, este nivel. No puedo... ¡Mierda! Ah, ya, 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 ya. Se me había olvidado una hueá. Ah, mira qué interesante. Y más encima da moco, ya. Perfecto. Mira tú, qué interés. Oye, weven, por un momento pensé que este era un pull imposible. A ver, es mejor tirarlo por acá. Ah, igual me daba tiempo. Ya. Vamos a dejarte ahí. Y más encima me da moco, perfecto. Moco. Perfecto, ya. Ahí sí, weven. Ah, me pica el ojo. Calma. Vaya. Entonces... Ahora el problema es cómo me voy a esconder de este reguleado. Bueno, después vamos a pensar en eso. Por ahora, juguimos sin pensar. De hecho, a ver... Calma. Deja pensar mientras me como estos... Corazones. No sé, el problema está en... Me van a dar el pull cuando me coma Tora, weah. Ya, vamos a hacer algo. Si gasto... Tengo que gastar definitivamente... Dos más me... Me van a quedar dos. Uno. Dos. Entonces... Pues si me piteo a una, me quedaría una más y la ocuparía para... Moverla... Hacia... ¿Dónde la podría mover? Tendría que rom... Per mover... ¡Ya! Ya sé qué hacer. No, porque si... Si me la piteo... Me va a matar la... Después no tengo cómo pasar... Uno. Dos. Uno. Calmado. Vamos a ver algo... No sé si funciona... Ya, funcionó, funcionó. ¿A dónde aparece, por favor, que aparezca mi izquierda? Nooo, aparece ahí. Entonces no sirve de nada mi estrategia, pues bueno. Tengo que romper esta, por cierto. Pero puta, no, ya estoy cagado, por favor. No, wait. Pero es que... Podría romper una de arriba, pero ¿cómo voy para arriba si no puedo sacar ya este hueón imposible? Y si rompo este... A ver, ¿puedo romper este? ¿Puedo romperlo de acá? ¡Uy, no! No, bueno, acabo de cavar mi tumba. No sé que ya había rebotado. A ver, pero primero hagamos lo que es obvio. Esto creo que es obvio, porque sin eso no puedo hacer nada. El hueón aparece acá. A ver, ya, ya, ya. Creo que esto es obvio. Entonces... Ah, wait. ya 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 y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí con los bloques arriba mejor y ahí está la mano y si no no puedo romper uno de esos de allá porque cuando me coma el Hay que cerrar ese guón aquí abajo, esa es la hueá, ya, entonces, este nos vamos a ir. No sé si ese había que... A ver. ¿Cuál es la forma más rápida? A ver, body speedrunner. Ahí estamos. ¡Uf, uf, uf! Dígido. ¡Y acá! ¿Qué pasa acá? Ya, lo único que tengo es un pavo que rompe una hueá. No tengo ni pico idea de qué hay que hacer acá. Tengo que romper una piedra. Ah, la cual yo creo que debe ser esa. A ver, ya. Pero, intentemos hacer algo. Probemos. Es que no puedo solucionar el tiro porque... Ah, no, pero espérate. Es que la única forma de... No, esto no debería ocuparlo acá, pero bueno. Quiero probar primero. Ya, eso me da moco. Mira que ahí ya, imposible pasar la etapa, pero bueno. Me da moco. Quiero ver si estos me dan moco. No. Y estos de acá al lado. Uy, sí, dan mucho moco. Bueno, y con esto se supone que tenía que romper esto. Ahora me puedo pitear este. No, pero ya estoy cagado ya, pues sí. No puedo pasar la tula. Ya tengo bastante moco, así que... No creo que esté muy difícil. Y aquí ya estamos cagadísimos. Vale. Ya. Entonces... Vamos a ocupar este... Para atragantarnos en moquillo. Acá. Vamos a ocupar este. Para temporalmente destrabar a este tipo. Pero destrabarlo inmediatamente. Ah, que soy un weón. Definitivamente eso no era lo que tenía en la cabeza. Bueno, algo similar, pero... Creo que voy bien encaminado. Por ahora no me estoy adelantando mucho a los pasos porque... Me gusta disfrutar y... En el camino, mientras estoy haciendo mi teoría... Ir descubriendo los fallos. Entonces me como esto y chucha. Ahora el problema es cómo me piteo al... Jejejeje. La escalavera, no. En primer lugar puedo... En primer lugar puedo... ¡Ay! Qu Aquí 악f Que vamos a salir. El problema con eso es que ahora no sé cómo me voy a esconder... De ese Gil Cul . Me quedo un puro mohaco, güey. Ahhhh. Este era el último mohillo que tenía, güey. Con ese mohillo. Pude haber tirado este para... ¿Pero cómo pasa la...? ¿Cómo pasó esa güey? En primer lugar, estoy seguro que gasté un muco. De más. Este definitivamente lo tengo que usar acá. Así que no hay problema con eso. Ya. Y definitivamente tengo que usar este para uno de estos dos. Dos. Y este para el otro lado. Adiós. Ya tengo dos mucos. ¿Cuáles? No sé si puedo usar contra las calaveras. Creo que nunca lo he intentado. Ahora me piteo esta verga. Ahora... Me escondo acá mientras... Me voy a ir escondido con la hueá esa, pero bueno. Me escondo acá. Lo tapo. Y veamos si... Y veamos si... No, pero ¿por qué te moviste por...? ¡Ahhh! ¡Ay, güey! Vida... Esperdiciada, pero... Inútilmente, güey. Ya, pero ya tenemos más o menos visto lo que hay que hacer. Ojalá. No sé si. ¿Vas a ver? Como que está bien delante. Sí. ¿Vas a ver? No entiendo en tu mal. Vas a ver... Algo. No entiendo en tu mal. Adiós. No entiendo en tu mal. No entiendo en tu alacnado. No entiendo en tu mal. Dependiendo de que si el moco le sirve a las calaveras, si no, ya no se que chuchasen. Acá... Me demueve mucho. Perfecto. Cuidado acá, ahora... No... ¿Por qué hice eso? Ah, sí, es necesario, es necesario. Porque tengo que... Tengo que encerrar a esa agua rosa, no sé. Era por abajo. Quédate bien encerrado. Ahí. Ahora, ¿servirá? Sí, buena, conche, tu madre. Es maravilloso. O sea, si no servía, no sé qué mierda iba a hacer en realidad. ¿Ya hay esto? Me da moco eso, ¿no? Me da moco eso, ¿no? A ver... Me da moco. Me estoy cuidando que me está insultando mi inteligencia. ¿O no? A ver, calmado. Me da moco. A ver... Uuuu... Una vez lo disparo... Estoy... expuesto. Oye, se ve tan fácil. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, guacho? Quizá... ¡Sí! Ah, creo que ya sé. Creo que ya sé. Uy, ven para acá. Ya, anda, pa' donde querés, catacule. Ya, creo que ya sé. Ash. ¡Ah, no! Se me olvidó. Ya. Uy... Hijo de puta. Espérate, no está tan fácil. Mira, no está tan fácil. Esa flecha... Que te caga todo el panorama, ¿no? Uy, entonces... A ver... Ash, ash. No está tan fácil. Ah, pero está claro, po' weón. Se ve, weón. Se ve, weón. Ah, imbécil. No es un weón. Oye, se ve fácil, pero no... No es fácil este weón, ¿no? Este nivel no es nada fácil. A ver, ahora estamos listos. ¿Ven que me iban a pillar con esa? No, vos sí sabía que había que moverse. Ya. Ah. Uy, jefe final, weón. Nunca he llegado aquí. Echete, vale la marmosa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, no, no. Está bien, en todo caso. Es un juego de puzzle, weón. No vaya a tener un boss fight aquí todo difícil. Está bien, está bien, está bien. Pero qué manera de matarlo, weón. No, 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 no. No di vuelta. Vamos a sacar un screech otra vez, weón. Mírala, weá. No, no, no. Ah, bueno, buena, weón. Por fin me di vuelta un lolo. Tenía ganas de hacer esta hazaña, weón. Hizo pensar el culeo. Me hizo pensar. El 2 dicen que es el más difícil, weón. Y por ahí leí que uno de los juegos más difíciles de la NES no creo que sea tan piteado, weón. O sea, son puzzles. Todo puzzle es matemáticamente posible, así que con suficiente craneo, weón. No tendría por qué ser tan complicado. Ahora había una etapa donde tenías que hacer uso de... Viste que... Cada mapa está... Está dividido por cuadraditos por celda. Pero hay un espacio entre celda y celda que tú tenías que estar ocupando estratégicamente para... Por ejemplo... Ir a tapar a dos estados al mismo tiempo. Pasar por un... Una celda y otra... Bueno, no sé cómo explicar, pero... En un momento tenía que tapar a dos... A dos estados. Una por la mitad hacia arriba y otra por la mitad hacia abajo. Y pasar por estas dos mitades, weón. No sé cómo explicarlo. Supernatural. Por usted, al fin me dio vuelta un LOL, weón. Y esto no tiene... Esto no hay como equipeárselo. escuchamos el tema nuevamente mientras bueno porque se me pega ese chilenismo de decir mientras bueno es mientras mientras no hables como como la mayoría de los políticos hablan en la tele cuando hablan así como el trabajo el trabajador bueno que hablo yo también bueno si hablo con puros gravatos en todos mis vídeos y ahí esto esto termina algún momento o infinito no se puede adelantar a pico lo dejamos hasta acá chavela